Imagínense una presentación de esta manera. Vamos a comenzar el programa en apuros de 3 a 4 de la tarde porque nos han cambiado el horario como 5 veces y es momento de hacer valer mi posición y no me importa que grite, porque es que así soy yo. Y si usted está gritando como está gritando yo en estos momentos, pues entonces déjeme decirle que estás en apuros. He dicho. Suena raro entrar presentando así. ¿Cómo recibieron ustedes esa forma de hablar? Con esos gritos, con esa vena brotada, con mi cara cada vez tornándose más roja. Esto como que no encaja, ¿verdad? Así mismo nos pueden percibir nuestros pequeños cuando decidimos tratar todas las cosas en la casa a punta de gritos. Es por eso que hoy en apuros vamos a hablar sobre cómo podemos evitar esas reacciones frente a las que nos podemos enfrentar y caer muchos de nosotros cuando de crianza a nuestros pequeños se habla. Sea porque nos está pareciendo muy difícil levantar a nuestros pequeños o aún por los mismos tropiezos y cosas que empezamos a tener en nuestro día a día. Entonces, hoy hablaremos sobre los gritos en casa. Y como es lunes de lactancia, también vamos a tener una súper invitada para hablar sobre este tema y abriremos nuestra línea de WhatsApp para que ustedes puedan sacar sus dudas, inquietudes, saludos, experiencias y demás cosas que nos quieran compartir a través de la línea... Ay, me va a tocar pastelera. Esa es la línea de llamar. Bueno, hoy vamos a habilitar también entonces las llamadas. Hace rato que ustedes no nos llaman. Entonces, Cami, díctame la línea. 268-6033, pero la línea de WhatsApp, que siempre la digo y que también se me acaba de olvidar, es la 304-598-9068. 304-598-9068. Así que hoy nos abrimos para ustedes, para que juntos construyamos programa con nuestras experiencias, con nuestros saludos y podamos aprender bastante. Pues, si de aprender se trata, ¿saben ustedes entonces cómo sembrar una matica de fríjol? Pues, aquí tenemos a un pequeño que nos ha enviado su video a través de WhatsApp que nos enseña mucho sobre su matica de fríjol. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Cernagalvis. Les voy a enseñar cómo se siembra un fríjol. Primero, llenan la bolsa con tierra. Le hacen un huequito. Le meten los dos frijolitos. Después los tapamos. Después, les echamos un poquito de agüita. Y miren, yo sembré unos frijolitos el sábado. Miren cómo le están saliendo las raícitas. Y por último, les voy a prometer que cuiden el medio ambiente. Y les voy a cantar una canción que me enseñó mi mamá. Y empiezo allá arriba, en aquel alto, donde nace la quebrada. Y un monte muy bonito. No me faltaba, pero un hombre responsable. Tomó el monte y lo quemó. Ya no hay pájaro ni leña. La cañada se secó. La gente alberció sin agua. Matas de monte sembró. Volvieron los pajaritos. Y el agua también volvió. Muchísimas gracias, Juan Sebastián, por enseñarnos lo lindo que es cultivar. Por enseñarnos tu planta de frijolitos. Y esa canción que me recuerda mucho al profesor Yarumo. Este video fue enviado a través de nuestro WhatsApp. Aquí tengo entonces la línea 304-598-9068. Por si ustedes tienen, compartir en nuestro programa esos lindos momentos. Con sus pequeños, bien, lo pueden hacer. Y esta será entonces una plataforma para compartir esos bellos momentos. Pues bien, el momento entonces de entrar en materia con el tema que tenemos para hoy. Porque ya tenemos a nuestro invitado. Él es Julián Grisales, nuestro psicólogo de hoy. Que nos va a orientar y del cual vamos a aprender muchísimo. Julián, bienvenido en Apuros. ¿Cómo estás? Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, Julián, qué rico, pues, porque aquí cuentas no con un presentador, sino con un padre que quiere aprender, sobre todo, a controlar su temperamento, sus reacciones, la ira, el enojo que me pueden llevar a, a veces, gritar mucho en la casa sin yo darme cuenta. Entonces, para empezar, Julián, quería hacerte una pregunta y es, ¿por qué gritamos? Y lo vamos a entender de la siguiente forma. Existen las emociones básicas. Y como emociones, hay una que le vamos a llamar como rabia o como ira. La rabia y la ira es normal que todos, como que todas las personas la sintamos. Todos, absolutamente todos. Hasta los animales. Vemos que tienen todas sus emociones. Sin embargo, la forma en que reaccionamos, la forma en que las expresamos, la forma en que las sacamos, es donde viene el inconveniente. Porque cuando ya hablamos de gritos, empezamos a hablar de algo que ya se transforma de ira en agresión. Y la agresión es, precisamente, ya una conducta que estamos tratando de evitar. Digamos que ya es de las conductas desadaptativas y no nos genera los mejores resultados. ¿Cuándo puede decir uno que está gritando? Y me explico, Julián, porque es que muchas veces yo considero que a veces puedo elevar el tono de voz y que simplemente no estoy gritando. ¡Ay, no me grite! Y yo, no, no estoy gritando. Simplemente estoy hablando un poco fuerte. ¿Cuándo puede decir uno que ya entramos en gritos? Yo le acompañaría al grito a toda la expresión del lenguaje no verbal. Es decir, que es que muchas veces ese alzar la voz viene acompañado de la mano, del golpe, de como ese castigo, de ese regaño, que no está buscando corregir, sino que pareciese como si el papá también se estuviera desahogando. Ajá. Ahí sí ya lo distinguimos más fácilmente. Y sobre todo porque no lo pongamos tanto en el volumen, pongamos ese en la intención agresiva que se está generando. Entonces, grito igual agresividad. Grito igual agresividad. Ajá. Pero también existen formas, digamos, de corregir que van con padres que son serios. Es decir, podremos diferenciar un padre bravo a un padre serio. Un padre serio puede ser quien da la indicación, da asertivamente la indicación que quiere que se siga, pero no genera el mismo miedo cuando ya es por medio de los gritos. Julián, una duda que me surge también constantemente es con respecto a los efectos o causas que puede tener el grito como tal. O sea, los gritos pueden producir algo, sean reacciones, síntomas, no solo en quien los dice, sino también en quien los recibe. Y tiene consecuencias, y tiene consecuencias. Las vemos, por ejemplo, en terapia clínica cuando vemos personas ansiosas, inseguras, a veces dependientes, que en la vida adulta es como si estuvieran pagando situaciones propias de la infancia, como si esa agresividad se volviera normal. Es más, quisiera hacer como un análisis psicológico frente a eso. En psicología hablamos mucho de que el crecimiento está dividido en unas etapas del desarrollo. La etapa del desarrollo de los 0 a los 9 años es la etapa más sensible. Los niños parecen una esponjita que están tomando todo lo que tienen alrededor y el entorno. Toman las cosas buenas que le muestran los padres, pero también muestran las cosas negativas que le pueden mostrar, como un ambiente hostil, un ambiente agresivo. ¿Qué es lo que pasa con esa etapa tan sensible? Que después vemos algo que se llama la ironía de la repetición. La ironía de la repetición es precisamente cuando no queremos que esos comportamientos se repitan en otros espacios, no queremos un hijo que grite, no queremos un niño indisciplinado, pero curiosamente termina haciéndolo. ¿Por qué? Porque eso que van aprendiendo en la casa, eso que van aprendiendo en las primeras etapas, después lo replican y lo repiten en otros espacios. El espacio social, con los profesores, con los cuidadores. Por eso es que se habla tanto entonces del aprendizaje modelado, del ejemplo que es el que arrastra a nuestros pequeños. Claro, de hecho, los inicios de la psicología vienen a través del aprendizaje por modelado. Son los modelos, son los padres y los cuidadores los que le terminan mostrando cómo es la forma de actuar a sus hijos. En este modelado es muy importante entender que se llega a la imitación. Hace muchos años unos videos mostraban cómo las conductas de los niños eran aprendidas por conductas exactamente iguales a los padres. Padres que gritan, padres que fuman, algunos que beben, otros que tienen esos comportamientos y se empieza a repetir como una cadena. O sea, definitivamente siempre, siempre los padres somos directos responsables porque lo que les estemos proyectando, lo que estemos reflejando, ellos inmediatamente entonces lo van a coger. Pero como una esponjita. O sea, en verdad como si todas esas cosas que pudieran aprender las captan. Muy bien. Julián, ¿cuál es el rol de la imitación en los niños? Es que el rol de la imitación es tan complejo. Muchas veces vemos a niños jugar y cuando están jugando están repitiendo los mismos elementos que ven en la casa. Pues bueno, creo que cuando éramos niños muchos les compraban la moto, el triciclo, la casita y para imitar precisamente que en el juego se imite lo mismo que hacen los padres. Sin embargo, también se tiene que identificar que es que también se repite lo negativo. Aunque no queramos, aunque sea algo que lo tratemos de evitar, se repite. Creo que tenemos que diferenciar una cosa también. Peleas, discusiones y altercados dentro del hogar se van a presentar. De hecho, en este momento que estamos viviendo tanto de la convivencia en el hogar, los chicos estudiando desde la alternancia y yendo algunas veces a clase, han hecho que se exista más convivencias de la casa. Y en la convivencia de la casa se ha prestado también para que aumenten esos elementos de grito, de maltrato. Claro, porque las situaciones para cada individuo que está en la casa, pues el estar más encerraditos, el estar más en constante convivencia, pues puede empezar a aflorar factores negativos, tensionantes, ansiedad, estrés. Yo creo que es de muchos factores que pueden influir a que de repente entonces ya todos en casa estemos gritándonos unos a otros. Y lo cual pues hay que evitarlo por todos los medios. Pues muy bien, de esto vamos a seguir hablando porque cada vez se pone mejor y vamos a llegar entonces. Bueno, ¿qué hacer entonces? ¿Cómo evitamos gritar? ¿Qué tácticas, qué tips, qué metodologías podemos entonces aplicar para corregir un poco ese temperamento, esas rabias que nos dan? Pues no se pierdan la continuación de esta entrevista después de estos mensajes institucionales porque ya volvemos. Estás viendo En Apuros Los niños tienen que jugar más con herramientas y juegos, dibujar y construir. Tienen que sentir más emociones y no tantas preocupaciones por problemas de su tiempo. William Penn Continuamos con En Apuros aprendiendo sobre crianza consciente y yo aquí listo, pero estoy dispuesto para empezar a recibir los mensajes en la línea de WhatsApp o a través de la llamada de nuestra línea telefónica. Les digo primero la línea de WhatsApp 304-598-9068. Si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a este tema que hoy estamos tratando con Julián o al tema que se viene más adelante con Paola sobre lactancia, pues ustedes bien pueden hacerlo bajo este medio de comunicación, la red social de WhatsApp o si no nos pueden llamar a nuestra línea telefónica que esa línea si se me mantiene olvidando todos los días y todas las semanas y todas las noches es la línea 268-678-678-6033. 268-678-6423, me va a tocar aprendérmela cantando y bailando, yo qué sé, pero esa línea siempre me pone a mí como en conflicto. Pero ahí está, para que ustedes participen con nosotros y podamos hacer el programa juntos. Continuando entonces con el tema de cómo evitar los gritos, con nuestro invitado Julián, nuestro psicólogo de este día, pues ya nos mencionabas, Julián, con respecto a la etapa fundamental de nuestros pequeños, y esa de los 0 a los 9, donde ellos están ahí como esponjitas absorbiendo, mirando, analizando, preguntando, imitando, y lo que nosotros entonces les reflejemos, ellos lo van a copiar. Pero viene otra etapa que de pronto me llama mucho la atención, y es 9 a 12, esa etapa como de preadolescentes, donde ellos ya van mostrando como su carácter y muchas cosas de su forma de ser. ¿Será que esto también es un momento clave como para poderles influir? Y de hecho, esa preadolescencia es la que más nudos o más, como le digo, según cómo se entra en la preadolescencia, es como va a pasar en la misma adolescencia. Total. Es decir, la preadolescencia que va entre los 9 a 11 años, 9 a 12 años, prepara a los niños para que entren a un mundo de socialización. ¿Qué significa eso? Todo lo que han aprendido de la etapa de los 0 a los 9 años, todo ese bagaje de información, todo lo que han aprendido sus cuidadores en el colegio, en la relación con los amigos, lo van a proyectar ya entonces en sus relaciones más cercanas, siendo el colegio como ese lugar de socialización donde ellos van a llevar todos esos elementos que han aprendido. Por lo tanto, si aprenden elementos como habilidades sociales, habilidades de orden, habilidades de planeación, pueden entrar muy bien en esa preadolescencia. Sin embargo, si llegan con hábitos de maltrato, llegan con elementos como de gritos, de pegarle a los amiguitos y todo eso, los psicólogos en los colegios podemos identificar que están repitiendo algunos elementos de la casa. Sí, sí, dale... Que tuve la oportunidad de trabajar en una institución educativa donde veíamos que a través del juego se repetían muchos elementos que veían en la casa. Entonces, se interroga uno por cómo serán esas pautas de crianza que están teniendo en el hogar que generan que el niño se esté comportando así en el salón. O sea que esta etapa es clave y primordial. Y creo que marca una diferencia frente a la infancia porque digamos que a los niños como que les perdonamos todo. Pero ya cuando están más grandecitos como que ya generan ciertas reacciones en los demás, tanto en los adultos como en los otros compañeros, donde pronto ya no van a ser más tan tolerantes a esos gritos, a esos maltratos o a esa agresividad que se pueda estar presentando en ellos. Es así. Sobre todo porque imagínate que de los 9 a los 11 años es donde se da el control de la agresión. Si algunos niños o ya jóvenes hacen pataletas, esas pataletas son características hasta los 11, 9, 11 años. Y hasta ahí tienden a frenar. Sin embargo, el adolescente que todavía sigue a los 12, 13, 14, 15 años haciendo las mismas pataletas de niño fue porque no tuvo un control de esa misma agresividad en la etapa clave. Entonces, ahí es donde uno dice como si ese conflicto ya se estuviera cada vez agrandando más. Que es la misma agresividad que empezó con los gritos de la casa. Ya que mencionaste etapa clave, pues yo creo que ya este es un momento muy esperado por los padres, donde nosotros necesitamos claves o estrategias como para poder influir en nuestros hijos, que ellos bajen a los gritos, nosotros también bajarle a los gritos y que las instrucciones que se den en casa sean como bien recibidas. ¿Cuáles serían entonces esas claves? Y de hecho, me gusta mucho cuando llegamos a ese punto de las técnicas y los tips, porque una cosa es la reflexión, el análisis que podamos hacer, pero queda como faltando esa parte concreta de qué podemos hacer. Bueno, yo creo que la primera estrategia que nos tendríamos que idear para este conflicto sería evitar, o sea, evitar los gritos en el hogar. Debemos ser conscientes que estos gritos en el hogar lo que están haciendo es alimentar más conductas de violencia. Por lo tanto, si los podemos empezar a disminuir, se irán disminuyendo esas mismas, esa misma agresividad que puede haber en un hogar y en tener un espacio de más armonía. Lo digo porque evitar los gritos, porque precisamente es el punto donde los padres, a través de ser el modelo de los hijos, son capaces de frenar esa conducta. Y si un padre es capaz de frenar eso, probablemente por imitación, el hijo lo pueda lograr. Total. Me gustaría proponer una segunda estrategia. ¿Cuál sería esa? Y es identificar por qué está gritando. Si lo preguntáramos así y un papá le grita a su hijo, lo primero que se debe preguntar es, bueno, ¿y yo por qué estoy gritando? Estoy gritando porque estoy estresado en el trabajo. Estoy gritando porque tuve una discusión con mi pareja. Estoy gritando porque en el trancón estuvo muy fuerte, entonces llegué estresado a la casa. Es decir, primero que como adultos podamos identificar por qué tengo que llegar a los gritos. Porque no todos los gritos son para generar obediencia. Algunos parecen para descarga, como si se pudiera descargar esa frustración. Que es muy cruel cuando precisamente nuestros pequeños que no tienen nada que ver con las circunstancias que nos han cargado y somos nosotros que nos descargamos con ellos y ahí después queda el cargo de conciencia en uno como padre de utilizar no solo a los pequeños, sino también a la pareja y a los que no tienen que ver en el asunto. Claro. Terminan llevando ellos del bulto. Y eso nos lleva a la tercera estrategia. ¿Cuál sería eso? La tercera estrategia, después de identificar por qué estoy gritando, es si puedo encontrar un estilo diferente para adquirir obediencia. Es decir, podemos diferenciar entre padres bravos, agresivos que gritan y padres serios que hacen cumplir las instrucciones. No es lo mismo dar una instrucción serio, hacerla como con toda la agresividad gritando. Claro, diría yo, y tú me corrisas, Julián, porque tú dices eso, entonces, claro, yo me pongo como en el lugar del hijo y si me están gritando y eso, pues yo obedeceré, pero por miedo. Exactamente. Mientras que si mi padre me da las instrucciones serio, pues ya uno lo hace, pues puede que también le dé uno como miedito, ¿qué será que va a pasar? Pero diría yo que ya es como más de respeto, más de saber que me lo están haciendo como desde una autoridad y ya no lo veo yo con ese miedo de que me va a maltratar o me va a pegar o me va a hacer algo. Y yo creo que podemos diferenciar ampliamente entre obediencia y respeto, sobre todo porque muchas veces la obediencia va de la mano del miedo, como de voy a evitar esta consecuencia negativa, voy a evitar el grito, pero no es como algo que yo hubiera aprendido, hubiera introyectado, sino que simplemente estoy evitando ese grito, que convierte a los niños en qué, en personas que pueden ser inseguras, que pueden ser dependientes o que terminen siendo miedosos. Así es, muy bien, yo hasta ahora he preguntado mucho y espero que nuestros clientes sean los que pregunten, recuerden 304-598-9068, aprovechen que todavía está con nosotros nuestro invitado, porque a veces ahí sí empiezan a llegar las preguntas, pero cuando ya lo despedimos, entonces, ¿quién va a dar la respuesta? Pues yo como lo dije acá, no soy el experto, por eso siempre tenemos un invitado especial que nos orienta, uno tendrá su perspectiva desde padre, pero por eso es que queremos construir programa y ese es el propósito de tener nuestros invitados en Enapuros, para crecer de la mano de ustedes y que ustedes sean orientándonos en cada parte de lo que es ejercer nuestra paternidad, nuestra maternidad, o quienes cuidan a sus hijos, quienes son cuidadores, pues puedan hacerlo de la mejor manera. Julián, un mensaje que le puedas dejar entonces a las familias, ya pues sea de este tema o sea algo en lo personal que tú les puedas entonces dejar claro a ellos. La importancia de construir lazos basados en armonía, en afecto y cariño, genera apegos más seguros entre los hijos y los padres, y a través de una buena armonía en el hogar y unas pautas de crianza muy sanas, podemos hacer que esos niños crezcan cada vez más seguros y más confiados en sí mismos. Muy bien, entonces recordamos las tres estrategias que Julián que tú nos has compartido. A ver entonces, padres, si ustedes están en sus casas y estuvieron bien atentos, yo me voy a arriesgar entonces a decirlas. Uno, evitar, buscar siempre la manera de estar evitando, de evitar gritar. Uno puede medir las palabras, ver si uno se está como sulfurando y ver si el tono de pronto está como yéndose más por lo alto como de lo normal, pero evitarlo. Dos, sería identificar el por qué estoy gritando. El por qué estoy gritando, porque realmente yo creo que nada justifica. ¡Ay, es que él es muy cansón y ya se lo he dicho tres veces! Yo creo que ni siquiera una cuarta vez hace que uno tenga que gritarle, sobre todo a los pequeños. Entonces, ¿por qué estoy gritando? Esa es otra estrategia. Y la última, esa, ¿se me olvidó? ¿Cuál sería? Bueno, después de recordar, después de identificar, porque estoy gritando es... ¿También se le olvidó? Sí, identificar un estilo más asertivo. El estilo más asertivo de cómo ir yo y no desde el bravo. Es que esa palabra ya entra como a confusir. Y aparte también la persona que está marcando la línea del WhatsApp, pues no podemos atender las llamadas porque no hay forma de enlazar el celular con el programa. Entonces, si nos escriben por texto, recibiremos entonces sus dudas, sus preguntas o sus inquietudes. Entonces, muchísimas gracias a quien se está comunicando en estos momentos, pero lo puede ver por la línea telefónica, la 268-6033. 268-6033. Ahí sí te podremos entonces contestar a quien lo está haciendo entonces en estos momentos por el celular, porque ya solo se atiende el WhatsApp. Julián, ¿tú tienes hijos? ¿Cómo? ¿Tú tienes hijos? No, en este momento no. Pero sí tengo pareja y en algún momento tendré ese proyecto de paternidad. Ah, bueno, todo a su debido tiempo y todo a su debido lugar y momento. Siempre nos gusta compartir las experiencias de cada uno, porque también igual para llegar a ser padres hay que madurar mucho y recorrer otros caminos y otros proyectos y otras cosas. Julián, qué rico que hoy estuviste con nosotros aquí en Apuros compartiendo entonces todo esto que tienes hoy para dar. Y sé que por aquí te tendremos con muchísimos otros temas más para compartir. Ok, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Qué agradable sorpresa encontrar que hay un programa que invita profesionales para ayudar con estrategias y pautas de creencias a los padres en esta labor tan compleja. Redes sociales, línea telefónica. ¡Ay! Hablando entonces de línea telefónica, ahora sí ya tenemos llamada que nos llega a nuestro programa. Hace mucho no recibíamos llamadas. Hoy hemos decidido abrir nuevamente las líneas precisamente para que tengamos oportunidad de aprender y de conocer. Adelante, ¿quién está hoy con nosotros en En Apuros? Vamos a esperar un momentico mientras hacemos todas las conexiones pertinentes, pero creo que esta es una muy bonita oportunidad que tenemos hoy. Blanca nos está llamando hoy. Hola, Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, ¿y ustedes? Yo feliz de escucharte, de que te estés comunicando con nosotros. Queremos construir programa y ustedes, nuestros televidentes, hacen parte fundamental de esto. Entonces, Blanquita, ¿quieres aprovechar este momento? ¿Tienes alguna pregunta para nuestro invitado? ¿Tienes algún aporte? ¿Cómo quisieras participar? Yo quiero participar, quiero hacerle una pregunta al psicólogo, porque tengo un niño de 11 años y es demasiado horrible. El niño no lo crié yo, yo y la abuela. Entonces, claro, aquí las abuelitas siempre al frente también. Entonces, el niño, pues, la mamá ya lo tiene y entonces el niño es muy rebelde con ella, dice que ella lo dejó. Y entonces que él no le hace caso ni nada y está muy rebelde. Entonces, a ver qué nos puede. Muy bien, Blanquita. Julián, entonces, un niño de 11 años que está muy, pero muy, muy, muy rebelde. ¿Cómo se puede ahorita? ¿Y qué etapa tan compleja? ¿Qué etapa tan compleja? Porque los 12 años, como lo decías ahora, ya se va formando el carácter, se va formando la personalidad y empieza una desobediencia muy típica de la adolescencia, que va más o menos entre los 12, 11, hasta los 19 años, donde hay una rebeldía que es muy propia de la adolescencia, pero que se trata desde que no llegue hasta la agresividad. Por ejemplo, en el caso de ella, es importante que los papás estén como presentes para identificar cuáles son las conductas de agresividad que él está presentando, porque no obedece las instrucciones de la abuelita y qué pueden hacer para tener mayor obediencia. Muy bien, comunicarse y entre todos, pues, tenerle paciencia, porque seguramente esta rebeldía, pues, está manejando y aflorando muchas cosas propias de la etapa, pero lo importante es que esta rebeldía no lo lleve a él a agresividades, a malos tratos para con todos y tú, Blanquita, como abuelita, pues, tienes un papel fundamental y a nosotros nos encanta porque en Apuros es para todos, para padres, madres, cuidadores, abuelos, abuelitas y los abuelos siempre son esa parte especial y fundamental que también pueden levantar la mano, también pueden aportar, obviamente, siempre con el consentimiento de los padres, donde entre todos lleguen a acuerdos, a puntos de vista que les permitan impactar la vida de esos pequeñitos. Así que, Blanquita, un poquito de paciencia, son cosas propias, entonces, de la etapa y aquí, entonces, ya como lo compartió nuestro invitado, pues, sí se podrá lograr, entonces, que este pequeño pueda tener ese acompañamiento deseado. A Blanquita, muchas gracias por estar con nosotros y a ti también, Julián, por compartirnos, entonces, aquí en Apuros. ¿Contacto, redes sociales, teléfono? Sí, me pueden buscar en el teléfono 300-663-9146 para agendar citas o hacer alguna consulta particular, pues, como el campo de la psicología o en el correo julianpsicologia2.com. Muy bien, Julián, muchísimas gracias, entonces, nuevamente, por estar con nosotros. Es momento de presentarles una sección que se llama La Tertulia. Esto fue grabado antes de pandemia en nuestro canal Parque Gabriel García Márquez, donde las mamás compartían unas con otras, teniendo a sus pequeños al lado y respondiendo una serie de preguntas aleatorias que aparecían en unos papelitos. Vamos a traer a colación nuevamente esto para que aprendamos de sus comentarios y conozcamos sus experiencias. Aquí está La Tertulia. Hola, chicas, ¿cómo estás, Sara? ¿Qué más le das? ¿Cómo estás? ¿Qué tal si hablamos en esta tertulia de las preguntas que nos hicieron tan incómodas en el embarazo? ¿Súper? ¿Comenzamos con un juego? Sí, claro. Comienza tú, Sara. Vamos a empezar por aquí a ver qué nos sale. ¿Estás segura de que no vas a tener gemelos? Tu panza está súper gigante. Pues, no, realmente, a mí no me pasó eso porque yo tenía una pasita súper chiquitica, súper pulidita. De hecho, me preguntaban... ¿Usted sí está embarazada? Sí, se me vino a ver, fue 15 días ya al final. Se me salió una panza súper gigante. Pero durante el embarazo, no, fue solamente como 15 días después y ya. ¿Y a ti? Ok, a mí me pasó todo lo contrario. ¿Usted sí está embarazada? Como nunca me veía en la barriguita. Y yo, sí, yo ya tengo cinco meses. Y me tocaban, me tocaban y me preguntaban. Yo tengo cinco meses y él está ahí. ¡Ay, qué hermosura! A mí también. No se me vio nunca. No, es más, yo iba en el metro y no me van ni pues. Entonces, saquemos otra pregunta. Dice, ay, 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 ¿fue planeado? Sí, esa pregunta me la hicieron muchísimo porque yo tuve a Felipe a los 30. Entonces, me preguntaban si fue planeado o eso fue un desliz con el esposo. Y yo decía, no, fue planeado, fue muy, muy planeado. Esa fue la pregunta que no faltaba con todo el mundo. Me preguntaban si fue planeado o fue planeado porque, Dante, yo estaba en embarazo cuando nos casamos. Pero no se me notaba porque la barriga era muy pequeña. La gente ni siquiera en el matrimonio se dio cuenta que estaba en embarazo. Entonces, ya después, que sí fue planeado, que sí fue planeado. Que sí por eso nos casamos, por todo lo que preguntan tan incómodo. Pero sí, totalmente fue planeado. Planeado, planeado. Yo siempre le dije a mi mamá, mami, yo cuando tenga 21 años pienso tener mi primer bebé y así fue. Pues así fue. Yo realmente, yo inclusive llegué a pensar que yo no podía quedar embarazada porque... Lo buscaste. Y, ajá, como tres meses seguido y no quedaba embarazada. Pero ya después, cuando vi esa rayita y ya el médico me preguntaba, ¿Usted si lo planeó? ¿Es que usted está muy joven? ¿Usted por qué se dañó la vida tan rápido? ¿Qué teniendo niños tan chiquitos? Y yo, no, doctor. Son cosas que uno simplemente, así uno esté joven, que uno quiere y lo que uno quiere, pues ahí se dan las cosas también. Porque realmente un hijo, pues es una bendición. Así sea planeado o no planeado, en el momento en que llegue tiene que ser bien residido. Entonces, sí. Ya no te queda tu ropa. No has comprado ropa para embarazada. La pregunta que todo el mundo le hacía. Hasta que me tocó comprar la ropa para embarazada. Porque ya me decían, la ropa no te queda, la ropa no te queda. Y yo, no, si me queda, la barriga es muy pequeña y la ropa sí me sigue quedando. Pero todos me preguntaban que si me quedaba la ropa. ¿A ustedes no les hicieron la misma pregunta? De hecho, pues a mí no, porque como no se me veía casi la barriguita. Entonces, de hecho, la gente casi ni notaba, pues, que ella estaba embarazada, pero... No hubo que comprar ropa. No, no tuvimos eso, pues yo no. Yo me la pasé de blanco y mi camiseta. Sí. Aleja, tan incómodo todas esas preguntas en embarazo. Porque si estabas gorda, en el caso tuyo, en el caso de nosotras, que porque estábamos delgada. Que si eran gemelos. Que si no íbamos a tener nada. Que si no íbamos a tener nada. Que si compraste ropa, que esa ropa no. De todas maneras, es una etapa donde estamos bien susceptibles, donde nos están haciendo preguntas muy incómodas. Imagínense, las personas que realmente van a tener los gemelos, pensarán que es un problema, Dios mío, porque tanto es lo que le dicen. Sí, me imagino que pesa. Sí, porque es que hay mujeres con unas barrigotas gigantes que hasta uno también dice, como, pues, ¿cuántos bebés hay ahí? Vaya. Sí. Sí, estas fueron solo algunas, porque hay muchas preguntas incómodas. Chica, me pareció súper increíble haberme encontrado con ustedes después de tanto tiempo. Y aparte, que la tarde está súper hermosa para los niños, porque el clima estaba, pues, súper loco. Y mire que, de hecho, hoy justamente salió que el día estaba lindísimo. Me encantó haberlas visto, que estén muy bien, y espero que sí repita la ocasión. Dentro de ocho días nos podemos compartir, tomar el alco nuevamente y traer a los niños. Mi mamá, mi mamá. Sí, porque Felipe lo veo feliz por allá. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a estas mamás que nos compartieron su tiempo, sus conocimientos, sus respuestas a cada una de estas preguntas muy particulares que tienen que ver con la crianza de nuestros pequeños. Pues bien, hoy es lunes de lactancia en Apuros, y es por eso que tenemos una nueva invitada que nos va a hablar sobre lactancia, con muchas dudas y cosas al respecto que podemos estar manejando para que ustedes también aprovechen nuestra línea de WhatsApp. Si tienen también dudas al respecto, entonces hoy las podamos solucionar con nuestra invitada especial. Ella es Paola Correa, ella es médica, cirujana, asesora, experta en lactancia, quien hoy nos va entonces a sacar de muchas dudas al respecto. Hola, Paola. Hola, Juan. Bienvenida de nuevo a En Apuros, antes desde la virtualidad, ahora presencial. Exacto, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Paola, y entonces hoy, porque seguimos todavía con el COVID ahí merodeando, andando, presentes en nuestras vidas, pues es necesario hablar de la lactancia en medio de estas circunstancias. Sí, claro, conversemos también de ese tema que me parece súper interesante, porque alrededor de esto todo el mundo habla, todo el mundo comenta, les dicen a las mamás que dejen de amamantar cuando salen con un resultado positivo, y hay mamás que viven solas, entonces, pues es muy fácil aislarse de un adulto, pero aislarse de un bebé, ¿dónde lo meten? Ellas, ¿dónde se meten? Son solas con sus bebés, o su pareja trabaja, o pues digamos que son situaciones en las que, digamos, aislarse no es tan fácil. Entonces, precisamente en estos días una mamá me llamó, pues en lo que sí había salido positiva, la llaman de la EPS, le dan como varias instrucciones que ella decía, yo, ¿cómo voy a cumplir eso? Y definitivamente, pues la recomendación que la Organización Mundial de la Salud es amamante, definitivamente hay que amamantar, ojalá se proteja, utiliza mascarilla, lávese frecuentemente las manos, si tiene pues como secreción nasal, pues límpiate la nariz frecuentemente, sin ir a tocar al bebé, sin hacerlo delante del bebé, lavarse frecuentemente, y definitivamente amamantar. Si por alguna razón la madre no tiene tapabocas en ese momento, pues algo pasa, igual amamante. O sea, es más beneficioso para un bebé amamantar y recibir leche materna, así la mamá tenga un contagio por COVID, que definitivamente no amamantar. Claro, es que la leche tiene todas las defensas, todas las vitaminas y todo lo necesario como para generarle al bebé. Es la comida, es la inmunología, es absolutamente todo, y en ese caso, por el contrario, puede aportar demasiado para el bebé. Ya si por alguna razón la mamá se siente demasiado enferma, demasiado maluca, pues la recomendación definitivamente es extraer, porque si no ella igual se va a complicar por una mastitis, si es una mamá que viene acostumbrada a amamantar, luego se separa por alguna razón de su bebé, extraer, y esa leche perfectamente, es una leche que puede consumir su bebé. Extraerse, obviamente, entonces, con los mismos cuidados como si lo estuviera amamantando. Exactamente, y entregarle esa lechita a su bebé, esa leche es perfectamente consumible. O sea que hay algo muy bonito de esto y es que aislamiento, no. Pues aislamiento es muy difícil, definitivamente, si una madre de pronto tiene unos niños más grandecitos, de pronto se podría aislar de los niños más grandecitos, pero del bebé, pues en realidad, un bebé que amamanta, es muy difícil, necesita la mamá y la mamá necesita su bebé también. Muy bien, Paola, y en caso de que sean los otros miembros del hogar, ¿qué medidas deben tener ellos en cuenta para no contagiar entonces a la mamá? Bueno, definitivamente, entonces, en ese caso la mamá sí debería aislarse, pues, o la persona que está contagiada debería, pues, digamos, ubicarse en una habitación donde tenga ventilación, donde, pues, le lleven la comida, pues, para que no tenga que interactuar, ni salir, ni hacer, pues, como muchas cosas. Obviamente, depende también de las condiciones familiares, pues, que, y de la dinámica familiar que tengan en las casas, pero si esta persona que tiene un contagio por COVID, así sea, pues, como unos síntomas leves, que no requieren ni hospitalización, ni nada, que se pueda caer en la casa, definitivamente aislarse. Y la mamá, pues, puede continuar con sus cosas. Si ve la madre, que definitivamente está muy difícil el aislamiento, porque todos los de la casa están contagiados, menos ella, entonces, definitivamente la mamá podría recurrir a un espacio donde no tenga tanta interacción y evitar el contagio. Muy bien, 268-6033, nuestra línea telefónica para que ustedes nos llamen, y 304-598-9068, si tienen alguna duda respecto a la lactancia, para que aprovechemos, entonces, la participación de nuestra doctora invitada, para que ustedes, así, al igual que yo, puedan resolver muchas dudas y muchas inquietudes. Nosotros nos vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos, porque es que esos mensajes son córticos, cortititicos. Así que no se despeguen de Telemedellín, aquí te ves, y esto que es En Apuros. Estás viendo En Apuros. Hola, chicos, yo soy Catalina Maya, y a todos los televidentes de En Apuros, les cuento, a ver, una anécdota que haya tenido como mamá. Definitivamente, cuando uno tiene cuatro niños, siempre les pasa cosas, siempre, siempre, siempre. Ay, nada, una cosa, una vez me pasó una cosa horrible con Nico, mi hijo, imagínense que había comprado un trituradorcito de alimentos, y estaba sacándolo, estaba sacándolo de la caja, estaba sacando todo, y Nico lo cogió, él tenía, qué, por ahí, tres, cuatro años. Lo cogió y empezó como a jugar con él, y yo no me di cuenta y lo prendí. O sea, imagínense eso, casi me muero. Gracias a Dios, reaccioné de una, y a Nico no le pasó nada, o sea, se cortó una bobadita. Pero ustedes se imaginan el susto, casi, casi me muero. Bueno, y anécdotas, pues tengo muchas, pero esa la recuerdo mucho. Les mando un beso grande. Chao. Y ahí teníamos el apuro que nos comparte Catalina Maya. Muchísimas gracias, Catalina, por compartirnos este particular momento que tuviste como mamá, y es momento de conocer los apuros de nuestra invitada. Paola, madre de dos, ¿quiénes son tus hijos? Madre de dos, mi hijo mayor se llama Sebastián, Sebastián tiene 10 años, y Nicolás, que tiene seis. Les quiero contar un apuro que nos pasó, pues mi esposo y yo somos médicos, y uno creería, pues que a los médicos nada se les sale de las manos, pues, y un montón de cosas, pero era un domingo más o menos a las 7 de la mañana, donde me decía, entonces, estaba mi hijo, pues en su cuarto, se cae, y entonces se aporrió el labio impresionante, pues aquí, se empezó a sangrar, toda la cosa, bueno, le limpiamos el labio, eso pues no tenía como mucha trascendencia, pues el labio, y bueno, no miramos más. Cuando resulta que luego entra mi esposo a la habitación, y ve el diente en el piso, se había volado el dientecito, ahí Sebastián tenía más o menos, más o menos 14 meses, y se lo tumbó, pues sinceramente, nosotros no sabíamos qué hacer, o sea, los médicos de odontología, no sabemos mucha cosa, entonces, nos tocó irnos para urgencias, vivir todo lo que vive una persona, en urgencias normal, y eso fue definitivamente una cosa que se nos salía de las manos, y que uno creería que nunca se le va a salir, pues cosas como esas, ¿cierto? entonces, en ese momento nos vimos en apuros. Total, muy particular eso, Paula, que nos compartes, porque pues cualquiera se irá, ay no, ya, dos médicos en casa, pues esos niños están ganados, ya, eso está, sí, está todo muy fácil, todo muy fácil, y aquí vemos que no, y esos son los apuros, que vivimos los padres día a día, Paula, ¿y qué significan tus hijos para ti? No, eso es una, tener hijos, a veces las personas empiezan a decir, que no, es que los hijos, es que cómo no vas a tener hijos, quién te va a cuidar después, y no sé qué, yo, a mí cuando me preguntan eso, y yo les digo, hombre, es que la maternidad es una experiencia tan bacana, o sea, por lo menos mi hijo chiquito, ahorita tiene seis años, y es, pues, es volado, conversa charro, o sea, es increíble, pues, Sebas ya está preadolescente, entonces, pues, uno ya tiene unas, como diferencias, como con lo que traía, lo que estábamos comentando ahorita, en el mismo programa, y definitivamente, entonces, uno empieza a ver como el contraste del niño pequeño, con el, con el más grande, pero bueno, en realidad, esto es una experiencia maravillosa, que definitivamente, nadie se debería perder. Muy bien, pues, Paula, aquí muy feliz, porque tenemos una inquietud, que nos está manifestando, una de nuestras televidentes, a través del WhatsApp, ella es Dora Alba Álvarez, y nos dice, Hola, sé que han hecho programas sobre el sueño de los bebés, pero me gustaría un programa que abren, que hablen sobre técnicas para que un bebé duerma toda la noche, a mí también, todavía tengo muchos, muchos conflictos con mis pequeños en sus noches, entonces, vamos a volver a tratar de estos temas, porque siempre habrá nuevos horizontes, con respecto a esto, no sé si lo enfocan desde la lactancia materna, a mí me dicen que no duerme bien por amamantarse, que si la desteto, posiblemente duerma toda la noche, pero no quiero dejar de darle leche materna, ¿qué le podríamos decir, Paula, a Dora Alba? Bueno, incluso yo tengo una consulta que se llama así, destete nocturno, y que digamos como el enfoco, o sea, digamos lo reparto entre bebés menores de seis meses, y los mayores de seis meses, los menores de seis meses no hago consulta destete nocturno, porque los bebés menores de seis, deben recibir leche materna a libre demanda, sin embargo, uno a veces sí ve que puede hacer como ciertas ayudas a las mamás, para que tengan unas noches un poco más tranquilas, sin que sea una promesa de la consulta, que el bebé mejore su sueño siendo menor de seis meses, y que digamos disminuya las tomas y demás, pero esa consulta se llama puericultura, cuando ya encuentro, digamos niños de 18 meses, hace poco tuve, pues he tenido niños que se despiertan cada hora a tomar leche, hay unos que toman muchísimo, y otros que simplemente se pegan al pecho por sentir a la mamá, y vuelven y quedan profundos, y hay otros que comen y comen, y efectivamente están alimentándose, entonces eso es lo que uno tiene que mirar, a ver qué es lo que está pasando con estos niños, por qué se están despertando tan frecuente, qué es lo que encuentra uno la mayoría de las veces, los niños más grandecitos, posiblemente les está haciendo falta más alimento en el día, falta de proteínas, falta de grasas, falta de carbohidratos, y de otro tipo de alimentos, para que los bebés empiecen a disminuir las tomas nocturnas, generalmente tienden a comer más, porque necesitan más nutrientes, lo otro es a veces la actividad que están teniendo, la actividad física que están teniendo, son bebés que en realidad no se estimulan, o se estimulan muy poco, y no requieren tanta energía, y tienen más despertares en las noches, entonces uno sí podría hacer un enfoque bueno de eso, pero lo primero que yo le recomendaría a esta mamá, si el bebé es menor de seis meses, pues definitivamente las rutinas en el día, son una cosa maravillosa, y que le van a ayudar mucho, no llegar a improvisar todos los días, todos los días viendo qué voy a hacer con mi bebé, sino que ir implementando ciertas rutinas, que definitivamente van a ser un acto muy saludable, incluso en la noche tener una rutina de sueño, o sea que el bebé sepa, que ya viene la noche, anticipar, explicar al bebé, y decirle bueno ya nos vamos a dormir, se apagan las luces, higiene del sueño que deberíamos tener todos, pues no prender la luz, no tener unos estímulos inadecuados en la noche, sino simplemente irnos a dormir, bueno y si son mayorcitos de seis meses, que ya reciben alimentación complementaria, definitivamente, evaluar cuál es la alimentación que está recibiendo tu bebé, y ver la necesidad que tiene de alimentarse de la leche, si vemos que es un bebé que viene frecuentemente al pecho, solo por sentir a la mamá, hay que revisar ciertas cosas de ansiedad, por separación, entonces por ejemplo hay mamás que les empiezan, como con esa ansiedad de destetar la mamá, como esa necesidad, y el bebé más aferrado, entonces uno empieza a ver que el bebé está sintiendo esa necesidad de la mamá de separarse, y el bebé empieza a sentirse intranquilo, por esa misma necesidad, entonces empieza a ir más frecuente al pecho, para poder tener esa seguridad de que la mamá sí está ahí, no lo va a dejar, no lo va a abandonar, digamos que es una estrategia de supervivencia, entonces también empezar a aclarar esos pensamientos maternos, si es que es más el bebé que viene poquitico, se queda dormido, poquitico y se queda dormido, el que come mucho hay que revisar las otras posturas de alimentación, y otras cosas pues también. Seguramente es un cúmulo de cosas, es un todo, ya lo hemos visto para que ellos puedan dormir como más placenteramente, las rutinas, actividades y cosas que se hagan, pero si lo fuéramos Paula, como a resumir a manera de mito o realidad, frente al caso que nos está manifestando Dora Alba, donde ella quiere seguir amamantando a su pequeña, el que ella la amamante, si influye que duerma, que no duerma bien, o no tiene nada que ver la amamantada. Lo que siempre les digo a las mamás, el sueño de la noche depende del día, entonces en general, si tú revisas bien el día, hay que encontrar esas falencias que tiene tu día, para poder aclarar las noches, o sea mira, por ejemplo yo he tenido bebés que dependen de la leche materna en su nutrición, que les dan por ejemplo paqueticos en la mañana, paqueticos, ese es el desayuno, un paquetico, paquetico el mediodía y paquetico en la cena, entonces son bebés que nutricionalmente están muy bajitos, y si tú vas y le dices, mira, déjalo de amamantar, ese bebé, la nutrición que está teniendo, está dependiendo de la leche materna, entonces cómo voy a dejar, o sea lo que tiene que hacer esa mamá, es hacer una inversión en tiempo y en esfuerzo, para definitivamente darle a ese bebé una buena nutrición, y el bebé va a empezar a mejorar esas conductas nocturnas, entonces a veces decir simplemente no, déjelo de amamantar, definitivamente, y lanzar ese comentario, porque uno no sabe qué está pasando con el niño en el día, ni la alimentación del bebé, y si está dependiendo de la leche materna, es posible que haya que mejorar otro tipo de conductas en el día. Hablando de nutrición, y ofrecerle a nuestros pequeños una correcta nutrición, queremos presentarles a ustedes un video, donde es una invitación, a que miremos muy bien las etiquetas, de los alimentos que les suministramos, a quienes están entonces ya los niños más grandecitos, y recién esa alimentación complementaria, porque pueden pasar por apuros, como el que tuvo Hugo en este video. ¡Papi, pa! Mateo, quédate quieto, hombre, que no hay más lazo para soltarte. Bueno, se va aquí. Hugo, a vos no te va a pesar tener a Mateo amarrado así con esa soga, parece un perrito. Perrito, Juan Pablo, usted no vio la otra vez que se trepó por arriba ese árbol, que hubo que llamarlo bomberos, cuando coge cacas de perros, o se cree mecánico metiéndose abajo de los carros. Pero tan siquiera lo hidrataste. Claro, yo le di agüita, e inclusive Juan Pablo le di esta bebida que compré, me la recomendaron para papás. Power Flush, para padres como tú. Y como yo. Pero Hugo, ya te fijaste en la tabla de valores nutricionales, los ingredientes y todo, hay que tener mucho cuidado con los niños. ¡Ah! ¿Qué? No administrar en niños, porque puede causar hiperactividad severa. ¡Severa! ¡Ah! ¡Mateo! ¡Juanpa, cuídame la niña! Por eso entonces, hay que poder leer muy bien, muy bien, muy bien las etiquetas, para no llevarnos sorpresas, como la que le pasó a Hugo, dándole a su pequeño de esa bebida Power Flush, para padres como tú. Pues bien, a manera de chiste, para que ustedes se divirtieran un momentico, pero es real, hay que leer las etiquetas. Pues bien, Paola, mensaje que le podamos dar, hoy a las mamás, a los papás, a los cuidadores, hoy lunes de lactancia, desde tu experiencia, algo para que podamos aprender. Miren, en general, la lactancia a veces se pierde por bobadas, pues por cositas, a veces las mamás creen que es obligado, que les duela, que todo debe pasar así, o la mamá sobreproductora cree que eso es lo que le debería pasar, y definitivamente todo puede tender a mejorar, el sueño nocturno, las conductas de alimentación de los bebés, a veces hay bebés que van muy frecuentemente al pecho, entonces todo eso uno puede, digamos, irlo organizando, y generar un ambiente más tranquilo alrededor de la lactancia, sin necesidad de perderla, ¿cierto? Sin mucho fanatismo y sin mucha cosa, pero definitivamente proteger a la mamá lactante y a ese bebé, y mantener la lactancia, definitivamente es algo que nos favorece a todos, y que podemos hacer intervenciones, que a veces no son gigantes, pero que seguro van a facilitar la vida de las familias, entonces en ese caso es una invitación a que si se encuentran alguna dificultad, o algo que ustedes crean que les está, digamos como enrareciendo sus días, definitivamente consulten, pidan ayuda, busquen a una persona que les pueda aportar en ese caso, y a veces uno le pregunta al que no debería, y pues obviamente va a tener la respuesta que no debería, o que puede que no les sirva tanto. Muy bien, Paola, ¿y dónde te pueden contactar nuestros padres, madres, cuidadores, que están siempre pendientes de napuros, y que pueden encontrar en ti como, ay, ella es la que necesitábamos para que nos ayudaran estos temas de lactancia, y muchos otros, ya que... Bueno, mira, en redes estoy DRA como de doctora, DRA Paola Correa, y en la... y tengo página web que es www.drapaolacorrea.com. Facilito. Facilísimo. Corto, sustancioso. Sí, y pueden encontrar muchas cosas y muchos temas, que yo sé que les va a servir muchísimo. Hay temas, eso es lo que nosotros queremos aprender bastante, y qué rico entonces, Paola, que nos puedas acompañar en muchos otros programas, para seguir creciendo y aprendiendo. Bueno, ustedes muchísimas gracias por invitarme, y aquí estaré cuando me llamen. Bueno, y hasta aquí entonces este programa de En Apuros, hoy lunes de lactancia, donde también aprendimos un poquito a... a... controlar... nuestro temperamento, a controlar nuestro carácter, a dejar de... de gritar, que a propósito, Paola, ¿todavía tenemos tiempito, Cami? O ya, chao, chao, pescado. Bueno, ya, chao, chao, pescado. Paola, muchísimas gracias a ustedes. Hasta un próximo programa de En Apuros. Nos vemos. Gracias. Gracias.